En un saludo de manos convencional compartimos alrededor de 124 millones de unidades formadoras de colonias bacterianas. Si en lugar de saludar de mano haces chócala, se transmiten sólo alrededor del 40% de las bacterias que se transmitirían en el saludo de mano. Si haces un saludo de puños transmites menos del 10% de las bacterias que transmitirías en el saludo de mano. No me he inventado los números y cuando digo 124 millones de unidades formadoras de colonias bacterianas, ni siquiera se están contando todas las bacterias, sólo estamos contando las bacterias que todavía podrían reproducirse. ¿Será esto mucho? ¿Demasiado? ¿Debería preocuparme? ¿O tú? ¿Es cierto esto que dicen de que los humanos somos más bacterias que células humanas? Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, bienvenidos. Yo soy Ciencia Reyes, digo Ciencia Reyes. Quizás hayas escuchado alguna vez que los microbios que sobreviven dentro y alrededor de nuestro cuerpo son más numerosos que nuestras propias células. De hecho, el número popular dice que hay 10 bacterias por cada célula humana. Si alguna vez dudaste de este dicho, déjame decirte que… tenías razón, es exagerado. Un análisis que encuentras en un artículo de acceso abierto publicado en el 2016 en la revista Plus Biology estima que, para un hombre de 70kg de peso, el conteo de células en todo su cuerpo debe estar alrededor de las 3 por 10 a la 13. Estos son 30 billones de células. Este no es un estimado sencillo porque la densidad de tus pulmones no es la misma que la densidad de tus huesos y si son células distintas y estructuras distintas, así también las hay en los músculos y en la grasa corporal. En fin, en este artículo se aproxima que el número de bacterias de este mismo sujeto de 70kg de peso debería ser como de 3.8 por 10 a la 13. O sea, 3.8 billones de bacterias. Así que no es verdad que sea una relación de 10 a 1. Más o menos es una relación 1 a 1. Una bacteria por una célula humana. Así que, en parte sí, somos un conjunto de bacterias andantes. Si por un momento se te ocurrió la idea, ah, entonces por eso no puedo bajar de peso, lamento desilusionarte. Las bacterias, en el mismo estimado que te estoy platicando, pesarían secas alrededor de 200 gramos nada más. Lo más pesado de nuestro cuerpo, en general, son los huesos y los músculos. Probablemente te estés preguntando ¿Y dónde están todas esas bacterias? ¿Por qué no vivimos enfermos? ¿Qué no se supone que por eso nos bañamos? Para empezar, no todas las bacterias nos enferman. Muchas bacterias son de hecho necesarias para nuestros procesos digestivos, por eso es que la mayor parte de ellas de hecho se concentran en el colon. Quizás inclusive por esto también te has topado en alguna ocasión, comerciales de la televisión, de productos que dicen que te ayudan a que tu flora intestinal se mantenga saludable o dicen algo como que la microbiota saludable en tu intestino se mantenga. Algunas de estas bacterias nos ayudan a sintetizar compuestos como la vitamina K2 o algunos tipos de vitamina B. Hay bacterias que viven por ejemplo en la superficie de nuestra piel que no nos ayudan pero tampoco nos enferman. Un caso muy concreto de este tipo lo comenté en el video sobre los antitranspirantes en relación con el olor del sudor. Con tantas bacterias involucradas en nuestra vida resulta importante saber qué esperar de ellas, por eso ha habido iniciativas como el proyecto microbiota humano que operó entre el 2007 y el 2016. Este proyecto tenía por objetivo secuenciar los genes de los microbios que típicamente viven en nuestra boca, piel, nariz, tracto digestivo, etc. Gracias a este proyecto sabemos ahora que algunas bacterias de la boca se asocian con aterosclerosis y otros problemas cardiovasculares. De hecho justo a inicios del año pasado en la revista Nature se publicaba que se acababan de encontrar casi 2000 especies nuevas de bacterias en los intestinos de los humanos que no habían sido identificadas todavía. Y entonces nos debemos de preocupar o no por las bacterias. Quizás ya no lo recuerdes pero en este otro video hablé sobre las ventajas de cambiar a esponjas de silicón en tu cocina justo por el tema de las bacterias. En el caso de nuestro cuerpo se estima que una tercera parte de las bacterias que viajan con nosotros están concentradas en el colon. Y como están concentradas en el colon, se desechan cuando el colon desecha, en el baño. Y al menos me topé con un estudio del 2005 en el que dicen que un 49% de las bacterias desechadas quedan intactas. Si algo hemos aprendido de los históricos eventos de epidemias coléricas, influenza y otros patógenos a lo largo de la historia es que la higiene y la transmisión de patógenos no deben ser ignorados. A inicios del siglo XX, en plena revolución industrial, la esperanza de vida estaba debajo de los 50 años en casi todo el mundo donde tenemos datos. Fue el descubrimiento de la penicilina y su posterior purificación para producirla de manera masiva en 1945, lo que marca el inicio de la era de los antibióticos con los cuales comenzamos a defendernos de las bacterias patógenas. La esperanza de vida gracias a esto en gran medida, de acuerdo al CDC de los Estados Unidos en el 2017, se estimó en un promedio de 78.6 años. Antes del descubrimiento de la penicilina, hay mucha literatura que apunta a que ya sabíamos que los procesos de lavado con jabón ayudaban a disminuir los contagios de enfermedades. Hoy, aun contando con antibióticos, la situación ideal es no necesitarlos y no abusar de su consumo, por ello los temas de higiene que permiten reducir la transmisión de bacterias siguen siendo importantes. En algunos videos previos ya platiqué un poco sobre cómo funcionan los jabones para retirar la mugre, y no, no se me ha olvidado que todavía te debo un video sobre este tema. Pero un paso importante en el lavado, al que a veces no le damos tanta importancia, es el secado. La transmisión de bacterias se facilita en superficies húmedas más que en superficies secas, de ahí que secarnos las manos después de lavarlas bien es muy importante. Y entonces viene una de las preguntas milenarias de la humanidad. ¿Qué es mejor para secarnos las manos? ¿Toalla de tela? ¿Toalla de papel? ¿Secador de aire? Hagan sus apuestas. Para contestar esta pregunta me baso en un artículo que hace un análisis de 12 estudios diferentes que ya habían sido publicados en revistas científicas. En estos dos estudios los investigadores analizaron la efectividad del tipo de secado con respecto a la velocidad del secado, el nivel de secado, la remoción de bacterias y la prevención de contaminación cruzada. Se compararon las siguientes opciones. Secarse las manos con toallas de papel, con toallas de tela, con una secadora de aire caliente, estos equipos que pueden ser accionados por un switch o un sensor de proximidad cuando secas las manos, y un nuevo tipo de secadora que llaman Jet Air Dryer que no calienta el aire sino que lo hace pasar por un filtro. Hablemos de eficiencia de secado. El método más eficiente de todos aparentemente fue el secado con toalla. Después de 10 segundos de secado con toalla, la humedad remanente en la piel en estos experimentos se redujo hasta el 4%. Si en lugar de 10 segundos de secado se empleaban 15, el secado lograba llegar hasta un 1% de humedad. El secado con aire caliente requirió 45 segundos para bajar la humedad de la piel al 3%. Secarse con papel o con las máquinas tipo Jet Air Dryer implicaba que a los 10 segundos bajara la humedad hasta el 10%. Pero hay que recalcar que también se tomaron la molestia de los investigadores de analizar cuánto duraba la gente secándose las manos. En promedio, los hombres, según estos investigadores, se secan las manos como por 3.5 segundos en toallas de tela y 17 segundos en secadoras de aire caliente. Como ya les había platicado que las secadoras de aire caliente eran más lentas, realmente no son un método tan útil considerando el tiempo de secado que en promedio usan los hombres, según estos experimentos. En cambio, el secado con papel o con toalla aún en tiempos reducidos para ambos sexos puede alcanzar hasta un 90% de secado. Hablemos del conteo de bacterias. En uno de los estudios que se revisaron, lo que hicieron los investigadores fue aplicar un método para contar la cantidad de bacterias en las manos antes y después de utilizar toallas de papel, aire caliente o el equipo este Jet Air Spire. Las toallas de papel son las que reducen la mayor cantidad de bacterias que nos quedan en las manos. Los secadores de aire caliente no reducen, de hecho, aumentan el conteo de bacterias que tiene la gente. Y las secadoras tipo Jet Air Dryer también aumentan el conteo de bacterias, pero menos que los secadores de aire caliente. Esto es en uno de los experimentos específicamente. Además, se recalca que en este experimento se utilizó equipo nuevo, así que la razón por la que hay más bacterias después de usar los secadores no es que los secadores estuvieran contaminados. Sin embargo, en otro de los estudios resultó que el secador de aire caliente fue el más efectivo de todos para retirar el rotavirus, que son los tipos de virus que nos dan gripa, y la kerichia coli. Aquí, en este otro experimento, el peor método de todos era la toalla de tela. Hay estudios donde no hay diferencia estadísticamente significativa entre los distintos métodos. Y hay estudios donde la fricción de las manos durante el secado, de hecho, aumenta el conteo de bacterias. Hay otros en los que dicen que si usas toalla de papel es mejor en términos de fricción en los dedos para reducir las bacterias, pero no en las palmas. Hablemos ahora sobre la contaminación cruzada. Los baños públicos son lugares donde la contaminación cruzada ocurre más porque cuando le bajas a la palanca hay un flujo turbulento que deriva en que se alcance a esparcir fluido en forma de aerosol pudiendo alcanzar a moverse por un área de hasta 6 metros cuadrados. Y este aerosol, claro que puede contener bacterias patógenas, por eso hay que bajarle la tapa antes de bajarle la cadena, y también por eso hay quienes recomiendan que en tu casa no deberías tener el cepillo de dientes siempre expuesto ahí en el lavabo, sobre todo si es el mismo baño en el que entran tus visitas, ¿no? ¿Quién sabe qué costumbres tengan de bajar a la tapa? En este caso, el secador de aire caliente parece ser el campeón… el campeón en dispersar bacterias, mientras que las toallas de papel son las que no tienen este problema. Seguramente hay otras variables que pueden hacer que estos resultados cambien en otros contextos, si hay aire acondicionado en el baño público al que vas o no, y cosas por el estilo. Notarán que no hay un acuerdo muy claro, y así sucede a veces en la ciencia, empezando porque no todos los investigadores siguen el mismo protocolo. Bueno, ya te platiqué algunos estudios, pero finalmente me voy a adelantar hasta la conclusión. La conclusión de esta revisión de estudios apunta a que la mayor cantidad de evidencia evaluada y disponible desde el punto de vista de la transmisión de bacterias nos hace pensar que lo mejor de todo es… secarnos las manos con toalla de papel. Después de este video un poquito escatológico, espero que ya no te extrañe que en temas de prevención de enfermedades, se hable frecuentemente de la importancia del lavado de manos frecuente. Recuerda que puedes encontrar los enlaces sobre los artículos que te platico en mis videos en mi sitio web. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Publico regularmente los domingos, acompáñame aunque no te llegue el aviso. Gracias, hasta pronto y… ¿Considera saludar el hijito? T/. Ahora mismo acentamos amarliro por el Understand Media, wo muchos hable profe en mi habitación creasion de ellos por allí caña en mi habitación. Recuerda que el灰ador se tuve medio de toda della bunkencia en mi habitación en el aire y